Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un vídeo más de mis cosas. Hoy traigo un vídeo un poco diferente porque estoy aquí solo en casa, hoy dominguito, mi mujer se ha ido por ahí a dar una vuelta y digo, bueno, pues voy a hacer un vídeo algo diferente de cosas que se me pasan por la cabeza y bueno, como este canal lo tengo para eso porque el nombre del canal lo dice, cosas de Rafa, pues estas son mis cosas. Y entonces, yo llevo un poco tiempo en esto de YouTube o sea, poco tiempo en el sentido de haciendo vídeos, ¿no? Yo conozco YouTube, yo ya tengo casi 40 años así que imagínate, pero viendo YouTube pues no sé, muchísimos años llevo desde, no sé, casi que empezó YouTube y sinceramente, siempre me ha gustado este mundo de hacer vídeos y de hacer parodias de hacer música, de hacer juegos de magia grabarlo todo pero nunca me he puesto a hacerlo, digamos, entre comillas ya más profesional hasta ahora que es cuando me he podido comprar un ordenador en condiciones para poder editar los vídeos para ponerle sus músicas, sus efectos todas sus cosas para que los vídeos sean atractivos para la gente o sea, que nunca lo he hecho no porque no me gustase sino porque no podía desde que tengo el ordenador pues entonces puedo hacerlo y esto me ha motivado mucho para poder hacerlo entonces, claro, yo desde que estoy medio en el mundo este y veo muchos canales de mucha gente de lo que hacen, lo que no hacen lo que se cuece, lo que no se cuece pues estoy viendo muchas cosas que flipo en colores yo flipo en colores sobre todo, el primer tortazo que me llevé en la cara fue cuando empecé a poner mi canal con los vídeos por aquí esto por allá, esto por acá lo del tema del dinero de la monetización de los vídeos y todas las cosas yo no tenía ni idea no sabía cómo iba esto no sabía cómo funcionaba ni nada y digo, coño pues ya que estoy, lo voy a poner bueno, total me he puesto yo a investigar por aquí y para darte de alta que si ads que si no sé qué 20.000 historias y claro, pues yo pensaba que yo, mi contenido iban a poner anuncios y me iban a pagar por ello pero que va esto tiene un proceso mucho más enrevesado y mucha más historia cuando tú haces todos los pasos que tienes que hacer para monetizar los vídeos y toda la historia al final te ponen un requisito muy importante que tienes que tener para poder hacerlo y claro, yo me quedé un poco asuchado claro, porque te exigen 1.000 suscriptores y 4.000 horas de visualización en los últimos 12 meses claro un canal que empieza desde cero como yo he empezado bueno, aunque mi canal tiene ya dos años desde que lo creé porque bueno, yo este canal lo creé en principio con el nombre fácil y rápido porque era una idea que yo tenía con mi mujer hacer un canal entre los dos de cosas que podríamos hacer porque a mí me gusta mucho el bricolaje las manualidades y todo esto pero al final no lo hicimos porque claro a ella tampoco le gusta mucho este mundo y claro yo tampoco la voy a aplicar a estas cosas si no le gusta no es su hobby pues nada y entonces claro por donde iba el tema de las visualizaciones y eso tener 1.000 suscriptores y tener 4.000 horas de visualización para que te hagan un estudio de tu canal y así poder cobrar por tus vídeos cuando le metas los anuncios y toda la historia hecha y hay mucha gente y ven muchísimos vídeos en internet de la gente quejándose oh, porque esto no sé qué porque me van a quitar el dinero ay, porque me van a quitar yo sinceramente si tú creas un canal para ganar dinero para hacerte famoso y todo eso te va a comer una mierda así de claro los youtubers que ahora mismo son famosos y están viviendo de hecho no es porque lo hayan tenido de un día para otro no esta gente lleva mucho tiempo haciendo sus cosas haciendo sus vídeos y poco a poco han ido creciendo entonces claro yo me lo veo y digo venga tío por tío primero que tiene que tener en cuenta que youtube es una plataforma que ellos lo que quieren es ganar dinero tú tienes que ir con la mentalidad de que youtube es una plataforma para hacer las cosas que a ti te gustan como a ti te gustan y lo que tú quieres comunicar y lo que tú quieres expresar si a ti te gusta yo que te sé que te digo el aeromodelismo coño pues ha vídeo de aeromodelismo de todo lo que conlleva y habrá gente que le guste lo que hace y te verás y poco a poco pues irás creciendo me imagino yo a día de hoy nada más que tengo 48 suscriptores pero a mí no me importa a mí me da igual los suscriptores y las visualizaciones que tenga yo esto lo hago porque a mí de siempre me ha gustado este mundo me ha gustado el tema de grabar vídeo de editarlo sobre todo que es lo que más me gusta a mí me encanta coger un vídeo meterlo en el ordenador trocearlo partirlo esto por aquí esto por allí ahora le meto este efecto ahora le meto esta broma ahora le meto esto me encanta y cuando veo el resultado me encanta ¿qué es lo que más me gustaría que lo viesen un millón de personas? a ver no te voy a decir que no pero no es lo que busco yo lo que busco es mi satisfacción personal y eso es lo que tenéis que hacer buscar vuestra satisfacción personal no pensar en yo no sé en dinero fama y toda esa tontería ¿sabes? hay un youtuber que yo sigo también desde hace no hace mucho lo descubrí David Cantoné se llama y el tío es un máquina te explica todas estas cosas bueno aparte de cosas de superación personal cosas de emprendedores de negocio os voy a dejar el enlace debajo para que vayáis a su canal porque el tío es la hostia es muy bueno y vi un vídeo hablando de este tema de lo de la monetización y es que tiene todo el sentido del mundo sé que muchos no estaréis a favor de lo que estoy diciendo porque claro os están jodiendo el dinero que estáis ganando pero tío espabilarse hacer contenido bueno contenido de calidad y eso ¿cómo se consigue? pues realmente haciendo las cosas que a ti te gustan como decía también vi un vídeo de J.P.D. Rojo en un youtube que sigo desde que él empezó lo sigo y he visto su evolución hasta el día de hoy y es impresionante él hacía antes vídeos como él decía vídeos de lo que la gente quería él sabía lo que quería ver la gente salseo temas de actualidad en plan sálvame y todo eso y claro el Shabbat ha recapacitado en ese sentido ha pensado él no se sentía lleno con lo que él estaba haciendo y ha cambiado pero a mí el contenido que está haciendo ahora este Shabbat pues me encanta porque se nota que lo está haciendo desde el corazón y se nota eso se transmite a través de la cámara y bueno tampoco quiero aburriros mucho porque a mí en verdad lo que me gusta es hacer vídeos de bricolaje vídeos de de retos y de cosas con mi familia con mis amigos me gusta hacer vídeos de parodia de música eso es lo que más me gusta y bueno y eso es lo que voy a seguir haciendo hasta que tenga tiempo bueno cuando ahora tengo más tiempo porque no estoy trabajando yo soy soy cocinero trabajo en la hostelería y solamente trabajo unos nueve meses al año así que yo me imagino que ahora cuando empiece a trabajar la temporada pues el hecho de hacer vídeo cada tres cuatro días pues se va a acabar porque no voy a tener tiempo para hacerlo y además que tengo que que tengo vida aparte del ordenador y los vídeos pero claro siempre que tenga tiempo voy a estar pensando en hacer en hacer vídeos para youtube porque de verdad me gusta cuando tenga un tema interesante cuando tenga una receta de cocina nueva que vaya a hacer o cualquier cosa voy a estar pensando en poder ponerla en mi canal porque es lo que más me gusta y bueno solamente quería decir eso que los que estéis aquí en youtube por ganar dinero y por ser famoso pues no lo vais a conseguir porque eso se ve en los vídeos y se transmite tiene que ser una cosa que de verdad te motive y que de verdad te llene y así que nada espero que os haya gustado estos consejos ahora mismo me voy a poner a editar el vídeo y lo voy a subir no olvides suscribirte y darle like y ahora me voy a ir a preparar para mañana porque mañana he quedado con mi mujer con mi hermana con más gente y vamos a hacer un vídeo de reto así que tengo que preparar todas las cosas que mañana va a ser un día un día buenísimo ya lo pondré por ahí así que nada venga un saludo y hasta la próxima ooooh ooooh